Está intentando salir y lo logra el Torito Rodríguez para Nacional, vino para Pereiro, a ver si llega, no va a llegar. Antes aparece muy seguro en el fondo izquierdo, izquierdo que toca para Meli, Meli que se transporta a Napoli. Napoli con la pelota, ahora sí, están cambiando para la ubicación de Otormin, Otormin con la pelota, vino para Meli. Centro de Meli, corre Martirena, centro al medio, Roger del arco libre, está el primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Apareció con la caña de pescar Bentancur, allí tras un yerro terrible en el fondo de Nacional, la dejó corta Roger. ¿Y quién estaba? ¡Bentancur! ¡Sí señor! Con la caña de pescar en ocho, pone alegre azul arriba, cuando no se veía el gol por ninguna parte. Aparece, aparece después de un desborde, la presencia del goleador Bentancur, fusila a Rogéde y pone a Liverpool 1, Nacional 0 en Belvedere. Y el equipo de Liverpool que trabajó la pelota, la tuvo en el medio prácticamente de allí, el futbolista Meli. Metió un pelotazo cruzado a la derecha, adentro del área, llegando al fondo Martirena, le gana en velocidad, le gana en el pique al cierre de Martínez, que lo había acompañado bien, siendo su sombra de marca. Llegó primero Martirena, mandó el centro, pase rastrero hacia atrás, quiso ir, Roger fue el futbolista apolenta tratando de espejar, la dejó corta. Y con la caña de pescar, estaba Rubén Bentancur, ese futbolista que a Liverpool le ha sentado como anillo al dedo para marcar goles. Recepcionó la pelota y sacó un derechazo furibundo, alto, bien esquinado, que venció al guardameta de Rogéde. Errores defensivo Nacional, se pone arriba, a los ocho minutos y ocho segundos, en un día capicúa el conjunto de Liverpool. Acá llegó Nacional, un zapatazo impresionante de Jonathan Rodríguez, que pasa centímetros nada más, del caño del arquero Brito, se salvó Liverpool. Estuvo cerca el empate, Franco pegó primero el negre azul. Sí, una jugada que la comienza en el carril central, Marcelo Melli pone una gran pelota a la espalda de Camilo Candio. Para la subida de Gastón Martirena, llegaba Federico Martínez a la marca, no lo pudo contener. Saca al centro el número 15 de Liverpool. A mi entender, una floja respuesta de Rochette, deja la pelota al pío pío para que entre el número 23. Rubén Bentancur, que estaba esperando el rebote, lo fusiló al palmirense y pone el 1 a 0 parcial del Liverpool Antenacional. No escuche fútbol, disfrútenlo, 88-1. Ya casi viene Liverpool por más, Bentancur la tocó al medio, está el segundo, está el segundo, está el segundo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool, Napoli! Apareció Napoli en el amanecer del segundo tiempo, cuando todavía no se afrontaban para afrontar el segundo tiempo. Dormido, otra vez al fondo, tricolor. Bentancur la jugó para Napoli, le dijo, toma, nene, ¡acelo! Y Napoli, ni lerdo ni perezoso, la mandó al fondo del arco para darle un masazo al partido, para darle un sacudón a Nacional. Liverpool, más líder que nunca en el grupo, gana ahora 2 a 0. Y el equipo de Liverpool ahora con una salida larga en el comienzo del segundo tiempo, donde claramente lo señalamos en el primer tiempo, ¿no? A veces con varias sucesiones de toques y a veces con toques largos. La pelota salida desde el fondo por la derecha, la aguanta bien, la juega para Bentancur, Bentancur, duerme la pelota en el medio de espalda, gira. Y de izquierda se la da al futbolista Napoli que se había desenganchado por el medio, buscando el flanco ataque de Nacional del sector derecho. Donde Lozano y también lo que tenía que hacer el futbolista Noguera habían quedado con el espacio vacío. Y le pegó notable a la pelota Napoli de zurda abajo, cruzado, contra el vertical izquierdo de Rogetti y terminó venciéndolo. Gana Liverpool 2 a 0 en el amanecer de este segundo tiempo, donde claramente los cambios, quiero detenerme un poco en los cambios, ¿no? De Álvaro Gutiérrez. Federico Martínez se había hecho poco, tenía tarjeta amarilla, pero vi mucho menos participativo a Pereiro. Y en la zona de volante Jonathan Rodríguez se va porque tiene amarilla, porque cualquiera de los dos, tanto él como Diego Rodríguez podrían ser sustituidos. Gana Liverpool 2 a 0, el partido se le hace a cuesta arriba Nacional y lo saca de la zona cómoda del tricolor. Porque Nacional muchas veces le gustan más los partidos que tiene que esperar y contraatacar que aquellos que tiene que proponer. Pelota larga encontrando la diagonal de izquierda a derecha del número 14 Liverpool del Chino Rivero, que la juega con Rubén Bentancur, un gran pase de cachetada con el borde externo entre los caños de Leandro Lozano, del número 23 de Liverpool, para el ingreso del número 8 de Gonzalo Napoli. Frío como un puñal para poner el zurdazo cruzado, venciendo las manos de Sergio Rochet, y decretar el 2 a 0 parcial del Liverpool Antenacional en el Belvedere. No escuche fútbol, disfrútenlo, 88-1. Bueno, está recuperando la pelota, Meli casi la pierde allí ante la presencia de Bruno Damiani, está presionando el fondo del Liverpool Nacional para ver si comete algún error, que sí lo cometió pero que Nacional no lo sube aprovechar fundamentalmente cuando el partido estaba 0 a 0. Está saliendo desde el fondo, maniobra arriesgada otra vez de Pereira, Pereira que toca al medio, vino para la presencia ahora del futbolista número 14 en su camiseta, que intenta salir desde el fondo, que es el chino Rivero. Venía para Meli el resparo al arco, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bentancur! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool, Rubén Bentancur! Sacó el misil, la clavó en el ángulo superior izquierdo del chino Rayet. Y Liverpool estaba jugado a esto, a esperar que Nacional se desprotegiera en el fondo. Vino el pase al medio y el goleador Bentancur, el salteño Rubén Bentancur, segundo de su cosecha, tercero de Nacional en 19. Le baja la cortina al partido Liverpool 3, Nacional 0. Claramente este equipo de Liverpool iba ahí en secuencia ofensiva, y muy bien Liverpool, porque la verdad, maneja la pelota a los tiempos del pase corto, pero encuentra a Martirena, muy buen futbolista, vuelvo a repetir, no tiene marketing, pero este futbolista Martirena, si fuera de Peñarolo Nacional, ya hace rato que estaba en Europa. Desenganchado en zona de puntero, no lo marcó nadie, se fue bien, metió el pase atrás y la tomó como venía el futbolista Bentancur, que llegando por izquierda con remate derecha, la colgó cercana al ángulo izquierdo de Roger, que se tiró, pero no la vio pasar. Tercer gol de Liverpool, y son tres puntos, para mí ya, para el conjunto de Negri Azul. Y sobre todo esto, creo que ni el hincha más consecuente de Liverpool esperaba llegar al minuto 18 este segundo tiempo, y encontrarse en un 3 a 0 favorable para su equipo, ante un Nacional de pálida actuación esta tarde. Golazo colectivo el que elaboró Liverpool, que una jugada que termina con un desborde por la derecha de Gastón Martirena, que otra vez vuelve a ser decisivo para el conjunto de Negri Azul, pone un gran centro rasante en la frontal del área para el ingreso del número 23 de Ruben Bentancur, que está fino, está derecho con el arco, muy bien lo busca contra pierna Rochette, con un disparo fortísimo para poner el 3 a 0 parcial del Liverpool ante Nacional, y que, a mi entender, con lo que se ha visto en los dos equipos, es justo, y si siguen así, pueden haber más. Se vino un cambio en el equipo Negri Azul. Usted no cambie, siga escuchando Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Ingresó con la número 4 el futbolista Gonzalo Pérez, mientras que hay que corroborar quién fue el hombre que salió. Me parece que es Rivero, eh.